Mi nombre es Adriana Marelli, trabajo en arte como artista plástico y formadora docente en arte. Castañino es uno de los grandes artistas argentinos con trascendencia internacional. Estilísticamente su obra está consolidada en la neofiguración contemporánea porque sus obras no son realistas con la impronta fotográfica, sino que su objetivo está enfocado hacia el realismo vitalista y expresivo. El niño y el perro es un diálogo de amor. Toda la obra está construida en base a ese diálogo. Vamos a ver que está enmarcada o organizada compositivamente a través de un gran círculo como si fuese un útero amable que contiene y amalgama ese brazo entre el niño y el animal. A su vez, ese círculo tiene dos tensiones muy fuertes dirigidas una hacia arriba y otra hacia abajo a través de las miradas de los dos personajes. Una gran tensión del animal hacia abajo y una gran tensión del chico hacia arriba que hace que este círculo se dinamice, no sea un círculo estático puesto compositivamente. Otro de los elementos importantes dentro de la estructura compositiva de Castañino son los planos. Vamos a ver varios planos en donde los personajes se ubican. Un primer plano en donde se ubica el niño, una situación de jerarquía. Un segundo plano en donde se ubica el animal. Pero si observamos aquí abajo en forma escondida, el animal avanza a un primerísimo plano. Hay un entrecruzamiento de planos en la ubicación de los personajes. Y esto en realidad es un marcador de relación, un marcador de afectividad, un marcador de confianza. Por eso esta obra está hablando de un diálogo, un diálogo afectivo. En cuanto al trazo, también vamos a encontrar una diferencia y una oposición entre los dos personajes. Tenemos un trazo fuerte, contundente en la construcción del animal, con muchos ángulos. El ángulo es como un cuchillo, es algo más agresivo, los colmillos son ángulos. Y vamos a encontrar un hocico muy triangular, una cabeza también muy triangular, las orejas armadas con triángulos, los ojos también agudizados en punta en el animal. Pero en el niño vamos a encontrar un trazo más abierto, más sensible, más liviano, propio de la naturaleza infantil. Como si esto fuese poco, también vamos a encontrar una igualdad de planos en la cabeza del niño. El animal avanza también a la altura del rostro del niño, igualando posiciones. En realidad, Castañino dejó huellas en varios artistas, entre los que podemos nombrar a nivel nacional a Carlos Alonso y a nivel provincial la mando de Pedroso.